¿Qué es el campeonato? Han tenido buenos resultados, fueron los últimos campeones, han tenido un buen campeonato, un equipo difícil de hacerle goles, que en general mantiene su barco en cero, por ende un rival complicadísimo y obviamente uno de los más cercanos en la pelea por el título. Para nosotros es importante, sabemos que todavía hay una diferencia, pero por la fecha que se juega, por un rival que todavía está apostando por el campeonato, lo podemos dejar bastante lejos a falta de cinco fechas o se puede acercar. Eso lo analizamos, sabemos que los rivales que nos van a tocar van a ser igual o más complicados, todos nos van a querer ganar, así que tenemos que estar preparados al 100% si queremos seguir ganando y para eso estamos entrenando durante toda la semana mentalmente y físicamente para los partidos difíciles que se vienen. Obviamente uno se sienta, analiza los partidos que quedan y creo que lo importante es pensar, este domingo tenemos un rival directo, un rival difícil y obviamente tenemos que pensar en eso. Después uno seguirá analizando lo que viene adelante, sabemos que tenemos clásicos, tenemos ahora el partido con O'Higgins, dificilísimo, tenemos partidos de locales con los de Conce, con Wenders, que van a ser partidos muy complicados. Nosotros tenemos partidos difíciles que vamos a afrontar para ganar y depende solamente de nosotros. Hay un equipo que ha estado bastante sólido, que hemos podido mantener una distancia durante el campeonato y esperamos seguir ratificando la fecha a fecha y no pensar en lo que pueda pasar. Nosotros pensamos partido a partido, en ganar nuestros partidos y si esto sigue de esa manera vamos a mantener el primer lugar.